Buenas tardes, estamos volando con César Flores en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. César, ¿cómo está? Bien, bien, a darla toda. Eso, aquí vamos a volar con todos, chicos. César, vamos a hacer un chequeadito de seguridad, sosténgame la camarita ahí que se nos vea el chequeadito, ¿vale? Entonces dice por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 10, 11, 12, cascos. Ah, súper bien. Despídase de la actomita, parcero. Mira, ahí está, acá, papá. ¿Cómo estamos? Bien. Excelente, lo mejor. Bueno, Buenavista tiene más o menos 2,200 habitantes. Es un chequecito, ¿verdad? Miren, acá ha habido varias ciudades también. César, habla de hecho, para que en este momento están en la habitación. Como dice que salga de su milla salguita, cuando se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Eso es caída. es una manería de cortinos comazos, de café, de plata, de cítricos es una sola paquete de agua pues aquí vamos navegando tratando de descargar el aire caliente ¿qué es el aire caliente? ahí traje bosquitos y poquitos y persiguen eso el aire caliente se genera cuando el suelo creyendo la tierra ahí por favor, así que vamos a irnos con su, arriba por la cura si logramos entraron en esos caminchitos, también quebran a la altura mirad a los pies, ¿qué es eso? los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Woo! 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 ¿Ves la corriente de aire ascendente? Si Vea el amigo como va subiendo allá, si ve Ahí ve, hay una corriente de aire ascendente Vea, el ahí empezó a girar, si ve Si nosotros logramos llegar hasta ese punto Y cuando lleguemos hay una corriente Empezamos a dar vueltas Para ganar el triunfo Vamos a inundar Seguimos 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 La buscamos más adelante Se ha montado Un motos Un motos Un motos Un motos Ya subimos una belleza No se siente eso, porque aquí donde yo me estoy manejando Se siente que está más hecho de todo